Y ya estamos en contacto con Pablo Lamelas, él es cardiólogo y es uno de los cardiólogos que trabaja en el ICVA donde se realizó una intervención muy pero muy importante, estamos hablando del primer implante de una válvula del corazón de forma ambulatoria aquí en la Argentina. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer enorme recibirte. Hola Pablo, bienvenido. Hola, ¿cómo están? El placer es mío, ¿cómo está todo por ahí en Mendoza? Bien, excelente. Bueno, es un gusto enorme poder charlar con vos, que nos comentes un poquito más. Nosotros obviamente vamos a preguntar desde la ignorancia porque no entendemos quizás mucho estos términos, pero entendemos que es un avance muy importante y una intervención también muy compleja que venían estudiando hace un tiempo y que finalmente pudieron aplicar allí en el ICVA. Esto es correcto, mira, históricamente las válvulas del corazón se cambian con cirugía a corazón abierto, llamémosle al estilo René Favaloro, se abre el pecho, se pone el corazón, el cirujano cambia la válvula y luego el paciente está días internado en la terapia intensiva, después en recuperación cardiovascular, internación general y luego unas semanas de rehabilitación en la casa. O sea, no es menos de una semana internado y varias semanas en la casa rehabilitando lo que es la herida del esternón, que es un hueso, imagínense que se rompe, después se explora. Sí, sí, sí. Lo que se empezó a desarrollar en la última década, en Argentina en particular, es el implante valvular aórtico percutáneo, que ¿qué significa? Que es implantar una válvula o cambiarla utilizando catéteres. Lo hacemos desde la ingle, colocando un tubo más o menos del ancho de mi meñique y vamos hasta el corazón con guía de rayos X y cambiamos la válvula del corazón con el paciente despierto y consciente donde es el procedimiento. ¡Guau! Claro, súper rápido, un poco invasivo, ¿no? Claro, y es así, los pacientes cuanto menos invasivos somos, cuanto más los conservamos en su estado natural, mejor les va. Claro. Cuanto más los sacamos y los invadimos, cirugías y transfusiones, y todo lo que significa una cirugía mayor, eso le va a ir mejor al paciente. Esa es la técnica TAVI o reemplazo aórtico valvular percutáneo. ¿Y esto a qué patología responde? Sí. Claro, mira, el corazón tiene que... Claro, tiene cuatro válvulas el corazón. La que más se compromete es la válvula órtica, que uno de cada 30 adultos mayores sufre de estenosis, que es cuando se achica la válvula órtica y no permite que el flujo salga de manera adecuada. Y ese es el momento en cambiarla, que se decide que hay que cambiar la válvula. Si lo hacemos por catéteres, el procedimiento es menos invasivo, menos tiempo de internación, lo que ustedes se imaginan de hacer un procedimiento casi ambulatorio, pero no había sido nunca ambulatorio en Argentina, hasta hace dos semanas, cuando hicimos el primer implante percutáneo, desde el punto de vista ambulatorio. El paciente se internó en la mañana, se hizo el recambio valvular aórtico a las primeras horas del día y por la tarde se fue a su casa. A eso de las 6 de la tarde volvió a su día normal. Pablo, ¿y estos beneficios que estás hablando para conocer un poquito más, más allá del tiempo que tiene el paciente, que en vez de estar en el hospital, está en su casa y está más o menos despierto? ¿Cuáles son los otros beneficios que tiene esta válvula de corazón? Esto nuevo que han hecho. Hacerlo de manera ambulatoria es un cambio de paradigma en cómo enfrentamos o tratamos la enfermedad. ¿Qué te quiero decir? Hace una década atrás, cuando hacíamos implantes de stents coronarios, lo hacíamos por la ingle y el paciente estaba uno o dos días internado. Hoy en día, los procedimientos de recambio, llamarle de stents coronario, lo hacemos por la muñeca y se va al mismo día a su casa y nadie lo pone en duda y es un beneficio. ¿Y qué ventajas tiene el celular ambulatorio? Que es probablemente la pregunta en particular. Que el paciente es como que no se hizo nada invasivo, que tuvo que exponerse a complicaciones. Las noches en internación tienen su riesgo de infecciones, de caídas, de desorientación. La internación no es gratis, no solamente desde el punto de vista económico, me refiero al punto de vista de qué tan invasivo está un paciente dentro de cuatro paredes con monitores haciendo ruido. Sobre todo en los pacientes añosos, los mayores de 60, 70 años, durante las noches pueden sufrir ciertos cuadros de desorientación, no saben bien dónde están. Y este procedimiento, de hecho, de reemplazo por catéter, tiene la ventaja de hacerlo menos invasivo y lo estamos reservando para los pacientes más añosos. Bien, por encima de 75 años, por ahí, hacemos reemplazo por catéter. En un futuro, pacientes más jóvenes. Te consulto, ¿por qué no lo habían implementado anteriormente? Era algo que estaba en estudio, no se contaba con los recursos para hacerlo. ¿En otros países ya lo venían practicando, por ejemplo? No se hacía porque hay que romper un paradigma. Es como decirte, no sé, voy a comprar un auto, bueno, Uber, por ejemplo. ¿Quién pensaría hoy en día que agarrás un celular y te subís un auto particular? Es un cambio de paradigma. Hace 10 años atrás nadie se lo hubiese ocurrido. Esto tiene que ver con que todo va avanzando. Y esto que parece es como el pequeño paso en la luna, ¿no? Un pequeño paso para un hombre, pero un grande para la humanidad. Hacer un procedimiento ambulatorio de tanta invasividad, hace una década como una cirugía cardíaca, es un cambio, es un pequeño paso, pero que se sigue de muchos pequeños, de reducir la morbilidad y lo que es la mortalidad también del procedimiento. ¿Qué significa para los pacientes? Es hacerse un procedimiento, una cirugía mayor cardíaca sin prácticamente darse cuenta y creo que ese es el cambio que tenemos que celebrar. Total. Y qué esperanzador también creo con el tema de la medicina en otro tipo de enfermedades, saber cómo va evolucionando tan rápido y que de a poquito se le puede ir encontrando la cura. Hoy estamos hablando de esta operación que ustedes hicieron, pero el día de mañana podemos hablar de otras curas o no. Totalmente. Hablando de enfermedades, no de un órgano en particular. Totalmente. La tendencia es hacer todo lo menos invasivo y lo más eficientemente posible. Sin sacrificar la efectividad del procedimiento. No estamos haciendo un procedimiento menos efectivo que el estándar, que sería la cirugía cardíaca convencional, sino que en esos pacientes donde aseguramos que la efectividad es similar, lograr otros beneficios. Y es muy importante para los pacientes lo que es su calidad de vida, su vuelta a la vida, al trabajo. Hay pacientes que solicitan este tipo de implante porque tienen una vida activa muy importante. Por ejemplo, viajan frecuentemente en avión para temas laborales. Si uno hace una cirugía cardíaca, lo saca por semanas de todo ese tipo de cuestiones. Y ni hablar si hay complicaciones relacionadas a la rehabilitación. Por lo tanto, el futuro es esto. El futuro es mínimamente invasivo. El futuro es por catéteres. Y que el paciente esté lo más contento con su tratamiento, lo más que se puede. Pablo, ¿y este tipo de intervenciones se puede realizar también con otros órganos? ¿Pulmones, por ejemplo? Totalmente. De hecho, el que inventó los estén coronarios es un radiólogo intervencionista argentino, que es el doctor Palmas. Y es radiólogo. Hace procedimientos más allá del corazón. Y hoy en día, por catéteres, se están resolviendo muchísimas patologías de toda índole. Donde la cirugía suele ser el estándar. Se hace de manera menos invasiva. No solamente es cardiología, el neurointensivismo, por ejemplo, los vasos del cerebro, también se están destapando con catéteres de manera muy exitosa y haciendo que los pacientes tengan una mejor recuperación luego de un accidente cerebrovascular, una recuperación más completa. Por lo tanto, no solamente el corazón, definitivamente en todas las áreas donde se pueda acceder por catéteres, o sea, hay arterias o venas que te lleve a ese lugar. El cateterismo probablemente sea lo que maneje la gran parte de los pacientes en el futuro. Pablo, consultarte además, ¿hay algún momento, capaz que yéndonos un poquito del tema determinado, de la vida a cierta edad o con qué periodicidad tiene que ir uno a hacerse los controles? Bueno, va a cambiar, va a depender de tu estado natural, o sea, qué tantas enfermedades coexistentes tenés. Para los pacientes que tienen más enfermedades o más problemas, heredados, van a necesitar controles más frecuentes, pero habitualmente hablamos de que un paciente joven sano tiene que hacer un control, llamémosle por abajo de los 40 años, entre 1 y 3 años. Bien. Y si se encuentra un problema, ya es como máximo un año de control, o sea, dentro de 12 meses un control médico. Perfecto. Y para este caso en particular, para lo que es válvula, cuando ya llega un grado de compromiso importante, cuando es moderada, moderada, severo el compromiso, lo estamos citando entre 3 a 6 meses a los pacientes. Entonces, un seguimiento muy de cerca. Y en el ICVA han visto que esto con la pandemia cambió, que la gente fue un poquito menos, quizás por querer quedarse más en la casa y tener miedo a salir. ¿Bajó el porcentaje de las consultas? Sí, sí, totalmente. La pandemia fue una catástrofe para las enfermedades no COVID. Literal. Nosotros detectamos en registros argentinos, incluyendo el ICVA, reducción de hasta la mitad de las consultas por infarto. Y no es que no suceden los infartos. Los infartos suceden, pero se quedan en la casa. Estamos en el COVID y tenemos tantas otras cosas importantes. De repente solamente, se volvió solamente el tema de la pandemia al COVID, que nos olvidamos de distintas enfermedades que hay hoy en día. Los chequeos. Pablo, esta operación que hicieron ustedes ahí, no sé, la quieren realizar en nuestros hospitales o no sé, en otra provincia. Se puede federalizar, claro. ¿Cómo se puede hacer? O también, ¿qué requisitos tiene que tener ese paciente, más allá del tema de la edad mayor de 75 años, para poder realizar estas operaciones, para dar esperanza, a los que tienen que realizarse una operación de esta complejidad y por ahí lo temen o en otras provincias también? Mira, el implante valvular óptico percutáneo que hacemos acá en el instituto también se hace en otros centros de Argentina, incluyendo Mendoza y otras ciudades también. Y se hacen aproximadamente entre 800 y 900 por año. Lo que tuvo novedosa este procedimiento que hicimos fue hacerlo al mismo día. Y quién es, si el resto del país puede empezar a hacerlo con el alta al mismo día, definitivamente se puede. Uno de cada cuatro pacientes aproximadamente que se hacen podrían ser buenos candidatos para hacerlo. Pero también lo que sucede compartirles que los pacientes a veces uno le ofrece el mismo día y no quieren los pacientes. Les da miedo. Porque se sienten que, claro, así como 10 años atrás los médicos recomendaban quedarse con la angioplastia coronaria un día más y los pacientes estaban ok con eso. Ahora que todos los médicos estamos de acuerdo en que alta al mismo día o ambulatorio no es tanto el problema de los pacientes de quedarse un día más o no. Pero acá en el reemplazo valvular donde la opción es una cirugía cardíaca que está semana internada y demás. Es como a los pacientes les suena muy fuerte el mismo día y se sienten inseguros. De hecho, los últimos dos pacientes que aproximamos para esto no quisieron, pero porque ellos no querían. Estaba clínicamente indicado, lo podrían haber hecho perfectamente, pero simplemente así que es una cuestión de cambio paradigma. se hizo el primer caso, ahora se está publicitando y los pacientes mismos van a saber que esto es posible. De confiar. Y de escuchar a los profesionales que tanto estudio hay detrás de estos pequeños cambios que capaz que nosotros los vemos como algo muy pequeño, pero sin dudas es un importante avance. Lo celebramos y por supuesto felicitaciones a todo el equipo de LICBA que sabemos que han estado trabajando a full en esto y Pablo, a vos agradecerte por tu tiempo para charlar con nosotros. Te mandamos un beso enorme. Vale, un saludo grande por allá y hasta la próxima. Chao. Chao. Bueno, sin dudas es sumamente importante el día de hoy.